Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Zablitsch, del PIPA. Yo sentía que teníamos un equipazo. Era un equipo muy compacto y cuando agarramos ritmo y regularidad era muy difícil que nos ganen. Me iba a jugar y que entrábamos al partido, tenía esa sensación que íbamos a ganar. Si nosotros no salíamos campeones, no entrábamos ni siquiera al reducido. O sea, era salir campeón o campeón. En colegiales, con Favo Almeji, queda en el piso, se juntan tres, cuatro jugadores, y lo veo al arquero, que va para el palo derecho de él, mirando el piso, no mirando la jugada. Salí corriendo y le dije al Messi, correte. No tenía que pegarle fuerte, nada. Traté de colocarle al palo izquierdo de él, que estaba descubierto, y bueno, por suerte entró. Y bueno, se desató la locura, la gente. Salimos gritando para todos lados. Víamos que jugábamos contra Atlanta. Nosotros veníamos muy bien, veníamos creciendo. Y es jodido enfrentar un equipo así. La final en la cancha de nosotros, aunque la pudimos haber ganado por mayor diferencia, fuimos a la cancha de ellos. Salmiento llegó mucha gente a todos lados. Tenía la sensación que Atlanta podía llegar muchas veces, pero no nos iba a convertir, porque lo teníamos bien controlado. Ese gol del flaco fue terrible. Y bueno, esto pasó lo del paredazo a Mauro, y como se llama la suerte del primer partido, de que no se puede seguir. Recuerda que fue una alegría enorme lograr ese ascenso. Para mandarle un beso grande a toda la gente de Sarmiento. Siempre lo sigo, un beso grande. Hola, soy Luisiano Lubianco. Mandarle un saludo grande a toda la gente de Sarmiento del Quilín, recordando el año del ascenso 2003-2004, donde fue un año en lo personal de los mejores que he vivido en el club, con unos compañeros espectaculares, de cuerpos técnicos, médicos, mutileros. Vivimos un año espectacular y lo pudimos coronar con el ascenso y una estrella más para el club. Les quería mandar un saludo grande a todos. Gente de Sarmiento, soy Carlos Zabaleta, y bueno, quería saludarlos. Amorar el aniversario del ascenso del 2004, que tanto costó. Agradecerles por el cariño, el respeto que me pidieron siempre. Y bueno, siempre atento a la historia del club, y a lo que pasa, a los partidos, a lo que sea. Bueno, marcaron mi carrera de futbolista, y bueno, de la ciudad con mi familia, con mi hijo que tengo ahí. Así que, bueno, les mando un beso muy grande, un saludo muy grande, y siempre agradecido a todo lo que me brindaron hacia mi persona. Gente linda de Sarmiento, bueno, mi nombre es Mauro Amato. Bueno, los años, como verán, ya han pasado. Pero bueno, lo que siempre quedan son los recuerdos emocionales que uno ha vivido, haber ganado el campeonato con Sarmiento. Por única vez sentí que yo era partícipe de, bueno, de haber ganado un campeonato, ¿no? Al conformarse en un gran equipo y consolidado durante todo un año, fue un equipo donde disfruté mucho jugar a la pelota, y realmente poder sentir la seguridad, no solo como persona, sino también como jugador. También tuve la experiencia de hacer, a mi consideración, el mejor gol de mi carrera futbolística. Contra estudiantes de caseros, hice dos goles, ganamos 3 a 1, y el segundo gol mío fue el que considero que fue el mejor gol de mi carrera. Lo lindo no solo fue conseguir ese objetivo, sino también el camino hacia él, en búsqueda de ese objetivo que queríamos todos. Muy grandes recuerdos y gratos y placenteros. Así que les mando un enorme abrazo desde La Plata para todos ustedes. ¡Chao!